Nos ha llegado una primicia que vamos a compartir con todos ustedes en este corte y que tiene que ver con los estudiantes haitianos en República Dominicana y la decisión del gobierno de no continuar dando estos visados, un tema que ha dividido al PRM. Y vemos cómo Farideh Raful emite una opinión opuesta al criterio del gobierno, aunque también tenemos que decir que esto tiene que ver estrictamente con ese enfrentamiento interno de cara a los candidatos votables en el 2024, precisamente en el partido de gobierno. Por eso, cuando Farideh Raful emite su opinión, el gobierno a su vez hace la aclaración de que esa decisión opera para estudiantes que estén haciendo el proceso o quienes van a comenzar a hacerlo, pero que no afecta a quienes ya se vieron beneficiados en el pasado y están en República Dominicana, pues digamos que en ese proceso académico de cara a formarse como profesionales, algo que República Dominicana va a recibir como un beneficio. Muy diferente a los haitianos indocumentados que el único beneficio que se recibe de ellos en República Dominicana le pertenece a la persona que los contrata y disfruta de una mano de obra mal paga. Y cuando digo disfruta, me refiero al empresario que paga ese dinero, que lo hace porque sabe que si contratase a un dominicano, tendría que pagarle más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que se nos está ocultando y que motivó al presidente Luis Abinader a tomar esa decisión. Presta atención, preste mucha atención porque esto es una bomba y tenemos que irnos directamente a Haití. ¿Qué está pasando en la vecina nación? ¿Por qué esta crisis es tan grave o quizás más aguda que otras? Por el tema de que existe una desintegración política que se da justo después de que un presidente X, en este caso Jovenel Moisés, se va de este mundo de la manera en que usted conoce. Se suponía que la confederación de gangas o bandas creadas por barbecue en contubernio con el mismísimo difunto Jovenel Moisés iban a traer cierta estabilidad a Haití por aquello de que el sector de, digamos, el crimen organizado ya estaba realmente organizado. Pero hay un tema que se ha hablado muy poco de él en la prensa dominicana e incluso en la extranjera, pero que es un tema conocido en la prensa de Haití y tiene que ver precisamente con esas gangas o bandas que supuestamente estaban organizadas. Usted se preguntará, pero ¿cómo rayos se puede conectar el tema de las bandas y las gangas con estudiantes haitianos visados en República Dominicana? Siga prestando atención porque ya casi viene la bomba. Fruto de uno de esos conflictos que se dio entre dos de esas gangas que no pertenecen al G9, pero al mismo tiempo enfrentadas con el G9. Oigan, ¿por qué? Porque había una repartición de dinero acordada, dinero que presumiblemente venía del Estado, porque en Haití, como Haití es Haití, el gobierno, el Estado le paga a las gangas las financia de diversas formas. Lo hace directamente a través de organismos del Estado y adivinen cómo, cáiganse para atrás, el gobierno financia a esas pandillas a través de organizaciones sin fines de lucro. O sea, ONGs que están aprobadas por el Estado en Haití para canalizar fondos que van a dar a esas pandillas. ¿Qué fue lo que pasó, señores? Uno de esos directores o jefes de pandilla, enfrentado con otro elemento a ese nivel, el pleito se dio, se fue, se fue de las manos y se fue al ámbito familiar. Uno de ellos envía a República Dominicana a sus hijos, oigan esto, los envía como estudiantes haitianos. Lo envía en calidad de, pero eso de repente no tiene por qué generar tanto problema. O ninguno quizás. A no ser por el hecho de que entonces el otro elemento se da cuenta del asunto y manda a buscar o más bien manda a ubicar a esos muchachos ¿en dónde? En República Dominicana. Y es ahí donde comienza el problema. ¿Recuerdan ustedes la primicia que dimos en un capítulo atrás cuando se habló de una pandilla, una ganga que se estaba armando en la frontera para entrar a República Dominicana? Eran esos. Cuando el presidente Luis Abinader tiene el informe de la situación, el hombre, y esto no lo compartimos, no apoyamos al presidente en esto. El hombre coge un pique y sin pensarlo dos veces, dice párenme ese asunto de las visas a los estudiantes haitianos. Esto no tiene que ver con lo que está pasando en la frontera dominico haitiana en específico. No, tiene que ver con que el presidente se entera de que un grupo de pandilleros quiere entrar a República Dominicana a malograrle, Dios no lo quiera, por cierto, los hijos a un jefe de otra pandilla que con toda seguridad esos muchachos de momento no tienen que ver absolutamente nada con eso. Y coge su pique en buen dominicano y decide parar los pisados. Así no, presidente. Por esa razón, no. Para mí una cosa no tiene que ver con la otra, porque entonces se están pagando justos por pecadores, mansos por cimarrones. Claro, también tenemos que ser equilibrados. Sabemos que no nos hubiese gustado como sociedad enterarnos que por las calles de República Dominicana anda un grupo de pandilleros enviado por un jefe de pandilla o banda de Haití a ubicar a los hijos de otro jefe de bandas con los cuales ese señor está en disputa. Los 400 Moboso es la banda disidente que le está haciendo más ruido al G9, que es la confederación de bandas que estructuró el señor Barbecue, que puede ser catalogado como la persona más fuerte y poderosa de Haití a este instante. La banda que supuestamente envió a estos señores a ubicar a los hijos del otro señor en cuestión es un apéndice de los 400 Moboso. Y esto nos lleva a concluir que es posible que la otra banda que está en Haití pertenezca entonces es a la confederación de bandas del G9. Estar bailando en un lío de gangas haitianas es lo último que esperábamos que le ocurriese a nuestro país por el simple hecho de ser vecinos de Haití. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC. Si te vas a perder de momento un fin de semana por asuntos de placer en un hotel de República Dominicana, hazlo a través de ViajaTools porque tiene la tarifa más competitiva del mercado y porque cada vez que pagas esta estadía puedes hacerlo con total tranquilidad. Dos pájaros de un piro, ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento. Para que tu cuerpo luzca más allá de simplemente estar bien y sea un reflejo de que está saludable. Te recomiendo que te pongas en manos de esa hermosa joven que ves en pantalla ahora mismo, Mariela Guzmán, médico estética y nutrióloga. Llámala para que luzcas bien, no por un asunto de moda, sino porque tu cuerpo esté en salud. Ramón Albuquerque, quien nos dio una entrevista hace unas cuantas semanas, sigue con sus críticas y ataques al ejercicio de gobierno de Luis Abinader. Pero ya hay intentos para procurar neutralizar a Ramón Albuquerque, pero hacerlo por las buenas y al erudito político dominicano archiconocido en este país, un hombre que se hizo famoso tras la proclama, bueno, se hizo, digamos, enteramente famoso tras la proclama que ella de entre en todos y ya ustedes saben cómo termina esa frase, si no, no es dominicano. El hombre, digamos, están tratando de hacerlo por las buenas. Oigan esto, aunque yo no creo que don Ramón Albuquerque vaya a creer esto o vaya a esperar tanto, pero sin dar más rodeos a Ramón Albuquerque se le ha propuesto que se esté quieto, que se esté tranquilo, que le baje dos, porque en el 28 es a él que le va a tocar. Decirle a Ramón Albuquerque o proponerle que en el 28 es a él que le va a tocar. Eso es una propuesta reeleccionista. Date quieto, date manso, deja que la cosa fluya, déjale cuatro años más al presidente Luis Abinader que nosotros en el 28 te vamos a apoyar. No sería la primera vez que a un político dominicano disidente dentro de un partido se le hace semejante propuesta, pero con toda seguridad podemos afirmar o pronosticar que don Ramón Albuquerque mandó para la M esa propuesta. Un individuo que le ha dicho al presidente. Y don Ramón Albuquerque no puede pretender decirme a mí ahora que ese post en el cual él habló de un que le escribió como blanquito, rubito, ojos claros, no se está refiriendo a Luis Abinader porque quizás pudo ser José Ignacio Paliza, pero él dijo alto. José Ignacio Paliza es un asunto como así o así, no sé, no, más chiquito que yo es Paliza, ¿no? Entonces Ramón Albuquerque quemó las naves pero que alguien se atreva a hacerle esa propuesta que incluso quizás no cuenta con el aval del presidente porque también tenemos que reconocer que en muchas ocasiones esas propuestas que andan por ahí no vienen de la mente de un bandatario, ya sea Lionel Fernández o Danilo Medina o el mismo Hipólito es gente que quiere hacerse el gracioso con ese elemento de poder, en este caso Luis Abinader y le han propuesto a Ramón Albuquerque que se esté quieto, que él va para el 28, es decir, para el año 2028 supuestamente ellos lo van a apoyar a él. Ramón Albuquerque ya está en una edad un poco, digamos, avanzada de momento esperar seis años más para ser candidato presidencial señores, de aquí a seis años son muchas las cosas que cambian en República Dominicana y en el 2024 puede surgir una figura nueva que en el 2028 eclipse a todos los que estén incluyendo Ramón Albuquerque pero además, yo pienso que si a Albuquerque se le cierran las puertas en el PRM él se vería tentado a correr como candidato presidencial por otro partido creo que es la primera vez que se introduce esa variable en el escenario político pero ¿por qué no? ¿tiene acaso que quedarse Ramón Albuquerque en el PRM y esperar cuatro años más no teniendo garantías como que dos más dos es cuatro de que él será el candidato? Yo pienso que sí, que él pudiese arriesgarse un hombre que le dice patán a un presidente estando en el poder es capaz de, o sea, que tú le digas que tiene que irse a otro partido para correr a ser presidente, yo creo que él tiene, si él tuvo las gónadas para decirle patán a un presidente, creo que puede tener el valor para ser candidato presidencial de otro partido que no sea el suyo propio ¡Suscríbete al canal!